Sin duda alguna el participante Kevin de Beta ha sido uno de los más destacados en esta temporada del desafío, quedó entre los mejores concursantes el primer día de la prueba, además de eso se ha destacado en las diversas competiciones, ha ido dos veces a muerte y ha dado lo mejor. Pero ha sido muy criticado por su actitud egocéntrica y comentarios un poco subidos por parte de él, al equipo Alpha y a otros equipos que han demostrado que es un competidor que se cree lo mejor y cree que es el más superior que todos. En esta oportunidad hoy veremos la prueba de capitanas y les cuento que hay rumores, rumores de que Kevin podría quedar en Alpha señores, tanto que le tiraba a Alpha, ahora vienen tres equipos y se está diciendo que Beta se va a acabar, entonces que Kevin podría quedar en este equipo y se han filtrado unas imágenes donde se ve que Kevin podría así estar en Alpha. Yo quiero saber ustedes qué opinan, será cierto que Kevin entrará a este equipo, si esto llega a ser así, igualmente Kevin es un excelente competidor y una buena ficha para sacar este equipo adelante después de tantas pérdidas por todo el relajo que Beba traía adentro del desafío. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.